Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy va a ser el primer vídeo con la nueva espada de Fortnite No me acuerdo como se llamaba el nombre que tiene en el juego, pero es la primera vez que voy a utilizar la espada de Fortnite Y vamos a comprobar el poder que tiene Y bueno, aprendí a hacer esto, que es lo típico, y el ataque fuerte Que es el que voy a utilizar para romper pisos picados en el menor tiempo posible Así que vamos allá, cuando el 49 llegue al 00 empezaré y a ver cuánto tarda en romper pisos picados Ahí vamos, la clave está en darle a las bases y que caiga el otro Vale, esto ya está fuera, queda solo eso Y primer edificio caído, vale, este va a ser el más fácil Ahí estaría ya, un escarache incluso Y vamos a por... bueno, esto lo vamos a dejar así yo creo Y vamos a por este Yo creo que en dos minutos y medio a lo mejor lo consigo, si es rápido Porque hay edificios... no sé qué rota ahí Creo que había una llama No sé si se me estará escuchando perfectamente Por el ruido que hace la espada Pero espero que se me escuche Vale, otro menos Vale, eso era una llama Creo que este va a ser fácil de destruir Vale, queda una pared Vaya Pero es otro día probándolo, me tarde menos Vale, esto fuera, vamos a por este También es fácil Vale, así, así He hecho dos minutos y medio, pero lo veo complicado Vale, la espada No sé si me escucháis mucho, pero bueno, la espada para... Para jugar no es muy útil, la verdad Un poco lamentable Vale, esto está roto ya Vamos a por esta casita Fuera ya ¿Qué es esto? No sé cómo es eso, chavales ¿Qué es eso? He hecho una botanrada Vale, esto es fuera aquí también Fuera Este piso es el más fácil de romper Ya que está Es muy alto, pero no tiene casi base Vale Y este Fuera Este va a caer ya Ahí tenemos los minijuegos Os trajo un vídeo en el canal Vamos allá Es que el ataque es Es increíble Vale, una menos ¿Qué les queda? Vaya, mira Esta quedaba Y esta ya ¿Pero cómo se sostiene? Ah, vale, queda una Eso, fuera ya Vamos a por este Vamos a empezar en el 49 Estamos tardando más de lo que pensaba Vamos a romper esto Y la última Que es esta Vale, esta es muy fácil también Vale De una concentración Fuera Y queda Esto Esta Y se ha acabado Otra menos No sé cuántos pisos nos quedan Nos queda uno Nos queda uno Este y otro más Vale Este va a ser difícil de romper Hay muchas paredes Vaya, vaya Dios Fuera 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 Lo que es de todo En partidas Multijugador Es que el de las fadas Se puede construir ya Claro Y esto Con esto Ya está Esto fuera Y el último El último de todos Que va a ser este Este va a costar Este va a costar Fuera 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 Madre de Dios Cuánta base Tiene esto A ver cuánta me queda Vale Espera esto Esta aquí Y esta Esta ahí Esta Ya está ¿No? Pues ya estaría Ya estaría Minuto 44 y medio He acabado más o menos Se tardaron Destruir todo Pisos picados Con la espada Unos Cinco minutos O por ahí Creo que cinco minutos No un poco menos Cuatro minutos y medio Y pues aquí tenéis El poder Un poco de la espada Lo podéis ver Pisos picados desde arriba Vamos a verlo Pisos picados Petados desde arriba Vamos a ver Vaya No quería hacer eso Pero bueno Vaya Bueno pues chavales Hasta aquí ha llegado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós